Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo Para ver y no los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos labios bonitos y arrancar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, a que sientas a mi corazón